Cuando tu papá llega de Estados Unidos Cuando te regalan útiles Cuando se te sube la cucaracha Cuando te llevan a ver a Barbie Cuando es tu cumpleaños Cuando no te gusta la canción Cuando te dan un cabezazo A lo que yo vine fue a esto Cuando te compran un silbato Cuando agarras la moto Cuando quieres grabar un TikTok Cuando te enseñan a reírte ¿La señorita cómo se reía? Así ¿Y tú cómo te reí? Así Cuando te presentan a tu maestra Mira, esta va a ser tu nueva maestra No, papá ¿Qué? Cuando andas motivado Cuando te mandan a la tienda Cuando encuentras una lagartija Cuando te peinas con tu hermana Ay, me quemaste mi cabello No, no te rías Mira Huélele Me quemaste mi cabello Trucazo Machi, qué pedo ¿Por qué traes un zapato de uno Y otro de otro? Ay, que me gustan los dos ¿Qué tienes? Cuando te quieres cambiar el nombre Cuando te empiezan a molestar Mi hermano tranquilo jugando Lo empiezan a molestar Le pega Mejor no lo moleste Separa a un niño enojado Ay Se va La niña cantante Mataron Mataron a un inocente Cuando andas y se fue Mataron ¿Quién te enseñó esa canción? Fue Fue el angelito papá El niño o oso Baila Cuando te avientan al pastel Cuando dejas solo a tu hijo Matías ¿Qué hiciste con mi Cier? Cuando te caes de la bardita Cuando te dejan en la escuela Cuando estás trabajando ¿Qué haces? Cuando no hay luz ¿Qué hiciste esto? Hay que hacer una vuelta La luz La luz La luz La luz La regga Cuando ya te conocen Cuando ya te conocen Tía Isela Mañana viene a mi cumpleaños Por si acaso no va a haber cervezas Pero sí puede haber gaseosas No sé Cumpleaños chidos Niño de Michoacan Pide cumpleaños Con temática del Obama Y alabanzas bélicas Todos los niños se vistieron Como el Obama Cuando tienes pegue Una vez le compré un regalo A una amiga que yo le debía Muchísimo antes de que yo estuviera con Con mi ex Y mi novia se enojó Y luego me dijo Ya no somos novios Y yo Cálmate No es para que te pongas en ese plan Porque ni tú sabes Ni la razón por la que se lo compré Ni el por qué Y luego ya le expliqué por qué Y yo ¿Sabes qué? Ya me tienes arco Mejor seamos amigos Para amigos con derechos Cuando se va la luz No tengo luz en mi casa ¡Bándame la luz! ¿Cuántos días tienes sin luz? Dileselos de comisión ¡Eh! Comisión Nada de luz No tengo Cuando hacen pastel de papa ¡Pastel de papa! ¡Pastel de papa! ¡Aleluya! Cuando te llevan a las luchas ¡Cantia! 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 Cuando vas a Venecia Cuando te quedas dormida Pato, ve un tiktok que si los niños están dormidos y les levantan un brazo, se les queda arriba Y si están fingiendo, se les cae el brazo A ver, levántale el brazo, a ver Si está dormida, se le va a quedar arriba el brazo Cuando te tardas en el baño Tío V, mi sobrina, le compone una canción a su papá que se demora en el baño Mi papá Mi papá Se demora tres años en el baño ¿Y por qué será? ¿Por qué? Porque hace una diarrea de verdad Y cuando termina del baño Yo entro al baño y me desmayo Y ahora él no se demora Porque usa enterogermina Cuando te ponen la máscara Ay, paz y tranquilidad Cuando sales en una película Cuando haces una carta Ok, pero la carta Que le hacía a mi hermano, a mi mamá Porque se pelearon Hola mamá, soy tu hijo que no quieres Si no me quieres, no me quieras Sé que he sido muy pendiente Pero si no me quieres No quieras a tu hijo Cuando ya no ocupas vaso Yo le dije Hola a mi esposo Que estoy muy preocupada Porque mi hija ya casi no toma agua en su vasito Y mi hija todo el día pegada en su bebé de apersonar Una disculpita a todos los que vengan de visita Cuando quieres puro chicken Cuando te gusta la fórmula 1 Me dijo Checo Pérez Premio Max Premio al ganador Indiscutible Checo Pérez Cuando se te va el papalote A lo que yo vine Fue a esto El primer día de kinder Cuando no has madurado Mi familia, lo bueno que ya tiene hijas Ya va a madurar Yo con mis hijas Fruta Fruta No Hey Razona Está disponible el nuevo cumbión Como tú ninguna Para que vayan a reproducirlo a todas las plataformas No olviden mandarnos sus videos cantando este cumbión Los vamos a estar subiendo a todas nuestras redes raza Ánimo Y como ya saben Pórtense bien y Los ADN La 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 Los ADN La 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 Los ADN